Música Continuamos en noticias al punto por Luna TV canal 53 Aquí estamos en este fin de semana navideño El penúltimo fin de semana del año 2022 Nosotros trabajando para ustedes En San Francisco de Macorís fueron detenidos dos hombres Habían varios objetos que supuestamente eran robados Y además tenían dos pelucas Estos hombres fueron identificados solamente como José Miguel y Luis José Quienes al ser cuestionados se culpan mutuamente del robo que presuntamente habían hecho Según el informe de la Policía Nacional Ellos utilizaban la peluca para distorsionar su identidad En caso de ser captados por cámaras de seguridad Hacer pensar que eran mujeres o que eran hombres con cabello largo Cuando en realidad no lo tenían Miguel y Luis fueron puestos a disposición del Ministerio Público Y para ser sometidos a la acción de la justicia Veamos ¿Y el fuente de dentro de la varilla? ¿Y esa peluca? ¿Y esa peluca? ¿Y el que anda con su sapo? ¿Yo no sé por qué? ¿Y por qué le agarran con su sapo? ¿Yo no sé de eso? ¿Una peluca que hay ahí? ¿Para qué esa peluca? ¿Yo no sé de eso? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Mi japonés dice que nunca fuiste tú? ¿Y por qué le agarran con su sapo? ¿Yo no sé de eso? ¿Y por qué le agarran con su sapo? ¿Entonces cuál es inocente de los dos? Yo soy inocente ¿Quién? Díganle a quién para que le agarran con su sapo El inocente soy yo ¿Y cuál es quien usa la peluca? ¿Quién es quien usa la peluca? Díganle ahora a quién le agarran su sapo y toda la valla ¿Con qué finalidad usa la peluca? Yo no uso la peluca ¿Entonces de quién es la peluca de los dos? Hay flaco, ahora díganle a quién se la agarran ¿De dónde yo venía entonces? ¿De dónde yo venía? Yo estaba ahí mismo de la Bajo del Liceo Recogiendo goma en la orilla De la goma que quemaron Estaba recogiendo Y él fue quien me llevó Obligado Me metió la varilla ¿Ustedes se conocen? ¿Ustedes se conocen ustedes dos? ¿Tú lo conocías? Sí, yo lo he visto varias veces ¿Cómo es el nombre tuyo? Tuyo ¿Entonces tú eres inocente Luis? Sí, yo sí, quien le quiera Porque yo a mí me fui a buscar Y yo no tengo baila ¿Y la varilla entonces? ¿De quién le son? A que tú le digas La creatividad Sigue creciendo Cuando se quiere muchas veces hacer daño Ojalá Si utilizaran esa creatividad Que tienen algunos Que la usan para hacer daño Si la utilizaran Para hacer el bien Para crear cosas Para hacer negocios Seríamos un país millonario El exdirector de presupuesto De la República Dominicana Luis Enríquez Criticó La forma En la que se va a distribuir El billón y medio Del presupuesto Para el 2023 De la República Dominicana Alegando que ya no se puede Seguir tomando más préstamos Por la forma como sería Distribuido Vamos a tener que tomar préstamos Aparte de los tantos Miles de millones Que se han tomado Desde los gobiernos del PLD Y solo en este gobierno Se han tomado Más de 20 mil millones de pesos Vamos a ver Adelante Las ediciones Y las programaciones Que hace el Banco Central Son respetadas Son respetables También Pero Una cosa es Cómo la economía En términos de precios Se comporte Y otra cosa es Cómo la economía En términos de producción Este El Ministerio de Salud Pública Informa que va a continuar Con la vacunación En los puntos Excéntricos Contra el COVID-19 Y la influenza Esto a pesar De los días Que van a venir Ya de fin de año Estos días de fin de año Van a continuar En algunos puntos Específicos Debido al brote Tanto de COVID-19 Como de influenza Y otros virus Veamos Nosotros seguimos Como Ministerio de Salud Vacunando Hoy estamos vacunando En el Club Mambuche Y estamos vacunando En el Parque Central En los puntos Céntricos Además Tenemos Una medida estratégica Con el asunto De la influenza Que estamos llevando La influenza A los sitios Donde hay aglomeración Y más de 40 mil Personas Serán distribuidas En todo el país Para Tratar de Preservar La vida De los ciudadanos Dominicanos En el operativo Conciencia Por la vida 2022 Este operativo Del centro De operaciones De emergencia Que estará También Recibiendo La colaboración De los diferentes Organismos De seguridad Y socorro En toda la República Dominicana Se puso en marcha A partir del día De hoy Para poder Colaborar Con la ciudadanía Y también En año nuevo Para tratar De evitar O dar auxilio En caso De emergencia Veamos Por disposición Del excelentísimo Señor Presidente De la República Luis Abinader Corona Hoy A partir de las Dos de la tarde Iniciamos La primera fase Del operativo Conciencia Por la vida Navidad 2022 2023 A través De esta Operatividad Estamos desplegando En las principales Vías De autopista Del país A más de 40 mil Personas Para que Se sepa Que los vehículos Por ejemplo Que a partir Del día De hoy Entró en vigencia A las 6 de la mañana La prohibición Del tránsito De vehículos Pesados En todas Nuestras carreteras Y calles Salvo Tengan un Permiso especial Que lo emitimos Nosotros Como Intran Y que lo hemos Coordinado Con la DGC Esta prohibición Se mantiene Desde hoy 23 de diciembre Hasta el próximo Lunes 6 de enero 6 Perdón 26 de diciembre A las 5 de la mañana Y así mismo Retomaremos También Para la fecha De fin de año Con la misma Restricción Le soltamos A la población Dominicana A que Conduzcan Con prudencia Conduzcan Con conciencia Que repeten Las señales De tránsito Que No transiten A exceso De velocidad Que No conduzcan Ingeriendo Bebidas Alcohólicas Y que De esta manera Vamos a tener Un regreso Seguro Y de esta manera Evitamos Ser parte De la cifra De los fallecidos Por accidentes De tránsito También la defensa Civil En conjunto Con el centro De operaciones De emergencia COE Y otras Organizaciones De emergencia De socorro Estarán En las calles Tratando de colaborar Tanto para evitar Accidentes Algunos incidentes Que puedan suceder Pero obviamente También para dar El socorro A cada uno De los que necesiten Vamos a ver Lo que se dice Entonces en la defensa Civil Adelante Cuando quiera Que vean Un miembro Un puesto De socorro De seis Que vamos a tener En la provincia Eso significa Prevención Que hay que tener Puesto el cinturón De seguridad Que hay que tener Puesto el caco Protector El motorista Que no ingerir Bebidas alcohólicas Que disfruten Su navidad Mientras Usted Disfruta Nuestros voluntarios Estarán en las calles Como siempre Y por su lado La fiscalía De Santiago Está realizando Las diferentes Coordinaciones De acciones Para garantizar La seguridad De la población En sentido General En diferentes Aspectos Vamos a escuchar Cuáles son los parámetros Que estaría tomando La fiscalía En Santiago Para esto Es el trabajo Que estaremos haciendo Conjuntamente Con la policía Porque Creemos Que la ciudad De Santiago Se merece Terminar Y recibir El año en paz Excelente Cada una De las autoridades Estaría haciendo Su trabajo Entendemos Que igual Que en Semana Santa En Navidad Cada uno De los voluntarios Y las instituciones Las organizaciones Que le corresponde El socorro Dar servicio Dar asistencia En caso de emergencia Hacen su trabajo Los felicitamos A todos los voluntarios Que a partir de hoy Se alejan Inclusive De sus familias Dejan de cenar Con sus parientes Dejan de estar En sus casas Para darle El servicio Para ayudar A los demás Entonces nosotros Debemos reflexionar Y mantener La calma Bajar La velocidad Bajar El furor Si alguien Entra Si alguien Se le metió A usted Deja lo que siga Ahora evite Meterse También Vamos a evitar Inconvenientes Con los demás Y sobre todo No manejar Si estamos Un poco Tomados Si hemos Tomado alcohol Van a estar Los taxis Quizás un poco caro Pero van a estar Disponibles Deje su vehículo No salga en el vehículo Si ha tomado Si usted dijo Bueno ya comencé A tomar Ya No voy No voy a detenerme Pero tampoco voy a manejar O más bien Voy a tomar Ya sin problema Pero no voy a manejar Y vamos Debemos bajar La velocidad Es imperante Que disminuyamos La velocidad Al conducir A las calles No entiendo Como Manejamos a veces Pensando que Andamos solos Y las motocicletas Es interesante Montar motocicleta Porque usted llega Más rápido Al que le gusta Sentir La brisa Tener el sonido Etcétera Pero bájele Un poquito Porque El Parte Usted es parte Del chasis De ese vehículo De la De la carrocería De la motocicleta Y lamentablemente La mayoría De los accidentes Según las estadísticas Oficiales Hay Motociclistas Y es lamentable Que no tengamos Conciencia En ese sentido Tanto para cuidar La vida de nosotros Como para respetar La de los demás Vamos a pasar Un fin de semana Con alegría Con entusiasmo Pero vamos a El lunes viene Y hay que trabajar Porque hay que despedir El año Con la familia Hay que estar cerca De nuestros familiares Despedirlo con alegría Y recibirlo El lunes Dos de enero Con mucho Ímpetu Para Para comernos El dos mil Veintitrés Pero solo Si quedamos Con vida Y evitar Hacerle daño A los demás Hacemos una palusa Tenemos noticias Internacionales Aquí Quédense con nosotros No se muevan